Hola a todos, somos tan buena mañana, ya estamos aquí listos para arrancar con toda la energía. ¡Perfecto! Porque Daisy tiene el mejor plan para vos todas las mañanas. Una nueva forma de contarte todo lo que tenés que saber. Mañana Plus, de lunes a viernes, 11 de la mañana. Aquí, por Red Guaraní.